... Me parece que el gobierno es el primero que lo tiene que visualizar. Cambiaron las reglas de juego en el mercado financiero internacional. Y esto lo tenemos que advertir los bonaerenses, los dirigentes políticos y principalmente el gobierno. Nosotros formulamos un presupuesto, que es el que está discutiendo hoy la legislatura, que permite un endeudamiento que guardaba relación con el valor de la tasa de interés a ese momento. Y si usted ve las declaraciones del Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y del Equipo Económico Nacional, referían a la benevolencia de las tasas de interés. Hoy la tasa de interés varió por los cambios políticos en Estados Unidos. Y nosotros estamos propiciando un endeudamiento que la Provincia de Buenos Aires va a tener que pagar durante muchísimo tiempo. Centralmente el endeudamiento es colocar en el exterior letras del Tesoro y eso se fija valor dólar y pedir dólares prestados a una tasa de interés que en el momento que lo pensó el Estado, tenían unas variables muy ínfimas. Hoy eso cuenta con un crecimiento más que importante. Entonces ahí es donde tenemos que centrar el pensamiento de cómo ponemos a la provincia de cara a los próximos años. ¿Qué fue lo que se trató hoy con los intendentes sobre el tema del presupuesto? Una muy buena reunión con absoluta predisposición a trabajar en forma conjunta para tener una posición única, común, de unidad frente al problema del presupuesto y del endeudamiento. Se va, si bien ya se viene trabajando, no se empezó hoy, se va a armar una comisión más reducida para facilitar el diálogo, el debate, el intercambio de opiniones para ir conformando ese instrumento único.